...y haber llorado el diente de hoy. Esa es la calidad de los chistes de la eterna. Entonces yo tengo todos los libros aquí, todos con dedicatoria. Inclusive toda la colección de Mafalda. Y puse un libro acá, así, así, todos los libros. Y esto es dedicatoria general para los dientes. Es mi grande amigo, es mi más grande amigo de mi vida. Qué lindo.